El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat Te alabaré y te ensalzaré El Shabbat Con tu amor y tu piedad Salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shabbat El Shabbat El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbat El Shabbat En el Kamkana Adonai Y alabaré y te ensalzaré El Shabbat Tantos años que se habló De la venida del Señor La gente no quisieron ver Ni al Mesías comprender En su palabra En su palabra estaba el plan Pero no pudieron entender El Shabbat Y su obra se terminó El Shabbat 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 El Shabbat